Paraguay dio un golpe diplomático a Israel cuando anunció que devolvería su embajada de Jerusalén a Tel Aviv. El movimiento conmocionó y enojó a Israel. El gobierno de la República del Paraguay considera pertinente restablecer la sede de su embajada ante el Estado de Israel en la ubicación previa al comunicado de fecha 9 de mayo del 2018. Con estas declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, este país anunció el inmediato retorno de su embajada a Tel Aviv, tras la mudanza a Jerusalén que se hizo efectiva por orden del entonces presidente Horacio Cártez. Este país fue el tercero en transferir su embajada a Jerusalén, abriendo la misión el 21 de mayo. Sin embargo, el ganador de las elecciones presidenciales de abril y actual mandatario, Mario Abdo Benítez, anticipó que revisaría los motivos de este cambio de sede. Inmediatamente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a través de sus redes sociales dio instrucciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para el cierre de la embajada de Israel en Paraguay. Esto genera un retroceso en lo alcanzado hasta ahora por parte de Israel este año, donde junto con el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente de Guatemala Jimmy Morales habían realizado el cambio de sede a su embajada a Jerusalén. Por su parte, la Iglesia Cristiana ve esto no solo como un conflicto político, sino también como un conflicto religioso, por lo que afirmó en un comunicado que el gobierno debe involucrar a ambos actores para dialogar y buscar un consenso sobre este punto. Pese a todo esto, el gobierno paraguayo asegura que esta decisión no debería representar ningún problema para las relaciones entre ambos países. No tendrían por qué molestarse nuestros hermanos y amigos de Israel. Hay más de 85 países que conservan sus embajadas en Tel Aviv y nosotros somos un amigo y aliado histórico de Israel. No hay que dejar de olvidar que el voto del Paraguay fue el voto decisivo para la creación del Estado de Israel. Netanyahu dice que Israel ve muy duramente la decisión de Paraguay acerca de la relación entre ambos países. Ahora solo queda esperar a ver las consecuencias de esta decisión.